Visítame en el Facebook como DJ Chao Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el ludo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Va perdiendo la voz Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Y estame en el Facebook como DJ Chao Ahora se va Aunque sus tangles decidieron cambiarlo de escuela Para que aprenda más En tu carbo no se dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo querías De que tú lo has dado A mí me hace muy fuerte y ya no sufras más Mácame, hoy no puedo olvidarlo Si me extrañas ahora Toda vez llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy queriendo Toda vez llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Escúchame Lo que te está pasando a ti También me pasó a mí Tú debes de salir No te vas a morir Si no yo no estuviera hoy Y aquí te ando junto a ti Baby Y no te miento Escucha lo que te digo Él también debe estar contigo Trinta metas ya es el destino El olor y se te para No te miento Yo no puedo sacarlo de mi mente Claro que pede esto haciendo esto Yo no puedo olvidarme de tu amor Si no puedo sin ser Yo cometo y entiendo lo que sientes Pero pronto se te pasará el dolor Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Visita en el Facebook como DJ Joao Tu encuentro despierto Me dices lo siento Con una lágrima de ramas Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaricia en un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Rodaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Y me iré lejos de ti Y me iré lejos de ti Vuelve in Que dorme más atrás Vuelve in Vuelve y el dolor me mata Fue fácil Y hoy que te fui siento bien lo que se me Fue fácil no voy a tener que perderte Así que olvidarte Y hoy que te fuiste solo voy a enloquecerme Y aunque te fuiste en una vida por delante Ven, contrate y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve, te voy a morir Te fuiste en una vida por delante Ven, contrate y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve, te voy a morir Y aunque el bien se hace todo lo que se hace Dejare que tu regolo me acaricien Y aunque no vuelva afuera los labios que adoré Dejare que tu cuerpo que me inspire Y aunque te fuiste en una vida por delante Ven, contrate y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve, te voy a morir Y aunque el bien se hace todo lo que se hace todo lo que se hace Y chao Dime como hago amor para olvidarte Y me dejo enviarme mi mente y no puedo sacarte Dime como hago amor para olvidarte Y me dejo enviarme mi mente y no puedo sacarte No quisiera saber que eres tu y porque llegaste a mi vida A destruirme los días en que yo era feliz Al comienzo todo era bonito, ahora todo es totalmente distinto Mientras yo me entregué con el alma, tú solo jugabas Te confieso que te necesito, aunque sé que no sientes lo mismo Es injusto que sigas sufriendo si tú no me amas Dime cómo hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente y no puedo sacarte Dime cómo hago amor para olvidarte Si te tengo en mi alma en mi mente y no puedo sacarte Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue triste pasado Te amo, te amo, te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender, por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer, no puedo aceptar Que dudes de toda mi infidelidad Y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Y ahora tú me la metas Después que tú me dices Y ahora lloras por mí Porque me perdiste Eso es por ofenderme Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Y ahora lloras por mí Porque no me encuentro a tu lado Te acuerdas de aquellos tiempos lindos que hemos pasado Después que tú yo estaba enamorado Y por solo una aventura Mira lo que te ha pasado Y te preguntas que si tengo un nuevo amor Que si hice ya mi vida O encontré algo mejor Y quieres empezar la relación Y yo repitiendo que lo nuestro mami se acabó Llevo, llevo, llevo tanto tiempo Conociéndote Siendo tu amigo Siempre contigo Y tú conmigo Pero las cosas han cambiado Algo de ti me ha cautivado Y hoy quiero desahogarme Diciéndote Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna Que eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna Que eres inolvidable Déjame invadir tu corazón, mami Que esas son bienes la venta Sabo el latino Corre por su pena Vale la pena Para lo que espero Para tener esa morena Y convertirlo de nosotra En algo mágico Besar tu otra Será fantástico Tú serás mía Como hiciera Yo te tendré De cualquier manera Oh, oh, oh La, 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 la Eh, eh, le, 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 le Oh, oh, oh La, 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 la Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna Que eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna Que eres inolvidable Visita en el Facebook Como dice yo Nunca te olvidé De ti de mí Tu no pierdes la razón Eso es absurdo No te puedes pedir Calmar esta situación Nuestro juego Sabe a traición Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera El me supo herir Y si se arrepintió No pensó en mí Ni sabía en tu decisión No me voy a arrepentir Deja ya ese rencor Pensaré hoy en mí ¿Y por qué la traicionera? El me supo herir Y si se arrepintió No pensó en mí Ni sabía en tu decisión No me voy a arrepentir Deja ya ese rencor Pensaré hoy en mí Yo nunca te olvidé Yo nunca te olvidé De ti de mí Juntos Y el de esta razón Eso es absurdo No me puedes pedir Calmar esta situación Nuestro juego Sabe a traición Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Yo fui la traicionera Que lo engañas Como le digo Que lo engañas Conmigo Que lo engañas Como le digo Que lo engañas Conmigo Tu amigo Puede contarte Que lo engañas Conmigo Puede contarte Que lo engañamos Que se engañó Y si estamos en Facebook Como dice Chau Amigo, perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron Las ganas De volverla a ver Y aunque todavía No puedo creer Lo que este amargo encuentro Me hizo comprender Pues tú también Llegaste a ese lugar Donde tantas veces Yo la fui a buscar Y aunque no es fácil Lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No, yo no estoy creyendo De que no Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Y también en Facebook Como Y te he hecho Chau No, yo no estoy creyendo No, yo no estoy creyendo Gracias.